Música 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 Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío A me lo chien borracho perdido Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío Cuando un bebie amanece abusivo Música 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Se fue vos! ¡Vuelve la abrazura que te lo diga! ¡Ándale, mucho. Un abrazo que te lo diga fuerte! Ok, de acuerdo, por ahí vamos a invitar a continuación, este, el baile del billete, ándale, puedes por ahí, a las personas que van a participar en el baile del billete.